Tras una visita hecha al lugar, funcionarios del Banco Hipotecario de la Vivienda confirmaron que ya el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón lleva un 30% de avance. Detallaron que las obras en este momento no son tan visibles, pues se trabaja en toda la red de tuberías. Bueno, en este momento tiene un avance de alrededor del 30% en las obras. Hicimos un recorrido ahí por el desarrollo. Va bien, las cuadrillas están trabajando. En este momento tal vez no es tan visible todas las obras que se han hecho porque básicamente se ha trabajado en la parte de las tuberías internas que tienen que recorrer toda la comunidad, que esa es la red que se está haciendo de aguas sanitarias y la parte de las aguas pluviales también. Eso tiene que hacerse antes, obviamente, del pavimento de las calles o la construcción de las aceras. En la institución indican que están respetando los planos y que han encontrado muchas infraestructuras que invaden la obra pública. Sí, pues obviamente para los habitantes de la comunidad es un poco incómodo porque hay mucho polvo, estamos en verano, hay mucho calor y tractores van, tractores vienen, cuadrillas están ahí. Sí, es incómodo si vimos que la gente que tiene que transitar por esas calles, en realidad, pues sí, es un momento incómodo y cuando vengan las lluvias se quita el polvo pero vienen los barriales, ¿verdad? Entonces sí, les pedimos mucha paciencia, pero sí se han estado haciendo y se han estado respetando los planos que se establecieron desde el inicio con las medidas de las calles, las aceras que deben de existir tomando en cuenta que hay construcciones ya realizadas y que algunas de ellas podrían estar invadiendo zona pública pero que ya no podemos desalojar. Por lo que muchas obras se harán con base en las mediciones que puedan debido a que no van a iniciar procesos de desalojo. Lo que vamos a hacer es hacer las calles conforme el espacio nos permita y que quede pues lo mejor posible el acabado para pues elevar la mejoría de la calidad de vida de los habitantes, que puedan trasladarse, tener condiciones mejores tanto en la parte de la movilidad como obviamente en la evacuación de las aguas pluviales y sanitarias. Entonces va bien, va bien y esperemos que los plazos que se aprobaron se logren cumplir. En ese sentido todavía estamos, digamos, viendo el cumplimiento normal del cronograma establecido. La aprobación del bono comunal fue anunciada en febrero de 2018. La inversión de este proyecto es de unos 2.600 millones de colones. La Fundación Costa Rica-Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y velar porque todas las obras se construyan de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. En el proyecto se trabaja en la canalización de aguas pluviales, construcción de aceras y mejoras en las calles.